Hola super amigos, super suscriptores del mundo, bienvenidos a esta nueva promo para el canal Solo va a ser para Sir Pizza porque al final el wifi me va fatal, porque le ha dado la gana, vamos Le da la gana ir fatal al wifi, así que solo voy a promocionar este canal Tiene 98 suscriptores Sir Pizza Sus vídeos tratan sobre parodias, vídeos graciosos y entre más cosas épicas A los canales a los que se ha suscrito ha sido a todos estos Comentario solo tiene uno mío de hace un montón Más información, este canal va a ser dedicado a un poco de todo Fecha incorporación 29 de julio 2017 El canal está chulo ya porque te va a hacer mucha gracia Y luego su segundo canal Que tiene 8 suscriptores que se llama Sir Pizza Game En el que va sobre videojuegos Que ha subido este video que es super mega chulo, está guay Y hasta aquí pues va el video de promo Perdonen que haya sido corto pero como ya os he dicho El wifi me va fatal ahora, no entiendo por qué, si tiene que ver por qué o no ha hecho algo Este canal os lo recomiendo, vamos Porque también se curran unos vlogs épicos Espero que os haya gustado Como siempre denle un likeazo Comenten lo que quieran y suscríbanse a mi canal Porque sube mucho contenido interesante Nos vemos en el próximo video, adiós